¡Ay! Ahora sí, fuerte la pausa para Carla Gómez, Reina 2019. Ya estábamos poniendo falta, pero ya llegó, ya está presente. Julissa Ortega, Reina 2018. Ya no te sientes, ya venías de una vez. Fuerte el aplauso para ella. Y cada una de estas reinas, las reinas de esta comunidad, nos deleitarán con su pasarela. Evelyn Pérez, vas a deleitarnos con tu pasarela esta noche, en este bonito escenario. Por favor, fuerte el aplauso para Evelyn. ¡Gracias! ¡Y es de suerte las gorras para Evelyn! ¡Gracias! Conozco, pero jugaría con vos Le da más visión, le da más visión Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Usame, usame, usame Cuando tú llegas de beso, ve Como en mis colegas vamos a aprender Que mando en tu cama